¡Suscríbete al canal! ¡El Club de la Galaxia! Hoy estaremos pues escuchando un cuento fabuloso. ¿Han escuchado hablar del collar perdido? ¿Del qué? ¡De un collar que se perdió! ¡No! ¡Puedo escribir un micrófono porque necesito preguntarle a... Tenemos a la persona indicada que nos va a compartir. Y ella es Chelsea Michelle Soto García. Y nos lo va a contar en un momento más. ¡Vamos a aplaudirle a Chelsea! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Ya está lista, ya está preparada. Y todo el reconocimiento para Chelsea Michelle porque ella se encarga de promover la lectura y escritura. Y otra persona que siempre nos trae temas interesantes, mi querida Liz, pues es la maestra Maricruz Nogal Rosas de la Coordinación de Educación a Distancia de la Secretaría de Educación de Veracruz. Y hoy nos hablará de un gran tema. La Casa Inteligente. ¡Ah! La Casa Inteligente. Bueno, vamos a saber si la Casa Inteligente realmente es inteligente como la que tenemos en nuestra casa. A ver, habla de 1, 2, 3, 4, probando. 1, 2, 3, 4, sí. ¿Me escuchan en mi casa? ¿Se pueden prender las luces? Creo que más o menos eso es lo que nos va a estar platicando la maestra Maricruz Nogal de este término de Casas Inteligentes. Pero también queremos darle la bienvenida a nuestros conductores invitados que semana con semana están con nosotros. Y ella es Maya. ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Cómo estás, Maya? Bien. ¿Bien? ¿Lista? Sí. ¿Para el programa? Sí. Sí. ¿Y también está con nosotros? De este lado con un sombrero muy al estilo Juan Luis Guerra y sus 440. Y si ustedes pequeñines no saben quién es, pregúntele a mamá y a papá, mi querido Vidal. ¿Cómo estás, amigo? Bien. Vengan esos cinco, vengan esos cinco, vengan esos diez, vengan esos diez, vengan esos quince, vengan esos quince. Y esos veinte. Vengan esos veinte, vengan esos veinte. Y bueno, Vidal, vamos a compartir de hecho también algo bien importante. Un dato curioso de los elefantes. Casi que hacen así. No, no, es un elefante muy cansado. ¿Cómo le hacen los elefantes, Vidal? Bueno, es un elefante que ya fue a la escuela de música, está poniendo a cantar. Maya, ¿cómo le hacen los elefantes? Ah, ese es un elefantito chiquito que también fue a la escuela de música. Más bien le hacen así, man. Eso parece que es el inicio de un zapateado. Parece un perico. Perico. O del inicio de un baile de un sonjarocho. Oigan, la verdad es que tenemos un dato curioso interesantísimo sobre el tema de los elefantes que ha elegido la producción y no se lo pueden perder. Pero recuerden también allá en casita que si quieren participar con nosotros aquí en el Club de la Galaxia, contarnos algo o simplemente saludarnos o mandar felicitaciones de cumpleaños o lo que sea, las maneras de contacto son muy sencillas. Por ejemplo... Nuestra querida Maya sabe cuál es el correo al cual deben contactarnos. ¿Cuál es, Mayita? Nuestras redes sociales, clubdelagalaxia.tvmas.mx Y el teléfono maravilloso, único, increíble, de otro universo y que nos puede conectar a ustedes y a nosotros es el teléfono carpintero porque... Ese teléfono parece carpintero porque hace rin, porque hace rar Ese teléfono yo ya no lo quiero porque hace rin, porque hace rar El teléfono también no tiene Mayita. ¿Cuál es? 22-88-42-35-00 ¡Uy! Para que nos llamen. Oigan, y también hay una manera de que nos persigan, más bien de que nos sigan, más bien de que sean nuestros seguidores. ¿Cómo le hago? ¿Cómo se le hace mi querido Vidal? Pues, mis seguidores que me... ¿Que te sigan? Sí, que me sigan es hacer una foto muy impresionante. ¿Y que la suban a dónde? ¿Que la suban a dónde? A TikTok. ¡Oh, ahí está! ¡Muy bien! Y continuamos con el programa. ¡Es una foto impresionante! Y vámonos con esto, que es una cápsula sobre el baile de Cuba. Oye, mi hermano, mi chico, mira, mi negra. ¿Cómo bailarán allá, chico? La vida es un carnaval, no hay que llorar. ¡Vamos a verlo! ¡No va! ¡Vamos! Cuba, la Cuba es, que la más niña la Cuba es Una guayaba madura le dijo a la verde, verde Cuba, la Cuba es, que la más niña la Cuba es Las muchachitas de ahora, la que no racuña a muerte Cuba, la Cuba es, que la más niña la Cuba es Si la ves, me la saluda, si te pides, me la da Cuba, la Cuba es, que la más niña la Cuba es Un saludo de mi parte, y que acá no hay novedad Cuba, la Cuba es, que la más niña la Cuba es Ay, Cuba, la Cuba es, que la más niña la Cuba es Ay, Cuba, la Cuba es, que la más niña la Cuba es Ay, Cuba, la Cuba es, que la más niña la Cuba es Se le secaron las ramas donde yo flores cogía. Cuba la Cuba es, que la más niña la Cuba es. Por arriba corre el agua, por debajo piedrecita. Cuba la Cuba es, que la más niña la Cuba es. Desde lejos se conoce la mujer que señorita. Cuba la Cuba es, que la más niña la Cuba es. Por aquí me voy metiendo como rey de caña brava. Cuba la Cuba es, que la más niña la Cuba es. La mujer es la que pierde y el hombre no pierde nada. Cuba la Cuba es, que la más niña la Cuba es. A ningún amante viejo le de esposa ven tu casa. Cuba la Cuba es, que la más niña la Cuba es. Porque se suele prender el carbón que ha sido brasa. Cuba la Cuba es, que la más niña la Cuba es. Hola amigos del Club de la Galaxia. Mi nombre es Chelsea Michelle Soto García y vengo del municipio de Álamo de Mapache, Veracruz. El día de hoy vengo a contarles un bonito cuento, titulado El collar perdido, del autor francés Alcaraz. Comencemos. Había una vez un cuervo que tenía un hermoso collar hecho de piedras preciosas. Al mostrárselo a su amiga la gallina, ésta quedó tan encantada que se lo pidió prestado por una noche. ¡No, de ningún modo! Dijo el cuervo. La gallina rogó y suplicó. Hasta que por fin el cuervo aceptó. Se lo prestaría, pero por solo una noche, ella entonces prometió devolvérselo al día siguiente. Esa noche, la gallina se puso el collar y fue a una fiesta. ¡Qué bonita soy! ¡Qué bonita soy! ¡Cómo me quiero! Sus colegas no hicieron otra cosa más que elogiarla. ¡Oh, qué joya tan maravillosa! Le decían, mientras ella se hinchaba más y más de orgullo. Cuando volvía a su casa, decidió que no quería devolverle el collar al cuervo. Así que se lo dio a sus polluelos para enterrarlo en el jardín. Luego, tomó algunas cuentas de vidrio y comenzó a enhebrarlas para ir haciendo un nuevo collar. Trabajó durante toda la noche hasta que obtuvo un collar de cuentas idéntico al del cuervo. Al día siguiente, el cuervo volvió a la casa de la gallina y la gallina le entregó el collar. Él, sin sospechar nada, lo tomó, se lo puso y se fue volando. Pero mientras volaba, el broche se rompió. Las cuentas de vidrio se iban quebrándose, desbaratándose en el suelo. El cuervo se puso furioso cuando se dio cuenta del engaño. Volvió a la casa de la gallina, le enseñó las cuentas rotas y le dijo, ¿Y mi collar? ¿Dónde está mi collar? Este no es mi collar. ¿Dónde es mi collar? La aterrorizada gallina le dijo, ¡Cuervo, es que se lo dio a mis hijos y ellos no se acuerdan dónde lo pusieron! ¡Por favor, dame más tiempo, te lo ruego! El cuervo aceptó de mala gana, dándole un solo día para devolverle el collar. Al día siguiente, el cuervo volvió a la casa de la gallina y se encontró a la gallina y a los polluelos escarbando el suelo. El cuervo le dijo, ¿Y mi collar? ¿Dónde está mi collar? Te dije que hoy me tendrías que haberme entregado mi collar. ¡Dame mi collar! Los polluelos estaban frenéticos. Corrían para un lado, corrían para el otro, sin saber dónde habían puesto el collar, culpándose uno al otro. ¡Ya, Juan! ¡Acuérdate dónde lo escondiste! ¡Pero si yo no lo escondí! ¡Fue Pedro! La gallina trató de explicarle al cuervo lo que realmente había pasado. Pero él no le creyó, pensando que era otro truco. El cuervo le exigió a la gallina que pagara el precio del collar perdido. Ella tenía que darle un polluelo cada día hasta que el collar fuera devuelto. Es por esta razón que hasta aún hoy las gallinas escarban el suelo, haciendo hoyos en la tierra, buscando el collar perdido, con la esperanza de que algún día los cuervos nos lleven a sus polluelos. Y colorín colorado, el cuento El collar perdido se ha terminado. Este cuento nos resalta la importancia de los valores, de la honestidad y la honradez. ¡Formémonos dentro de ellos y transformemos a nuestro mundo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplauso fuerte, Vidal! Tú, de aquel lado, por favor, de este lado, chuparrito. Oye, qué bárbaro, qué moraleja, qué consejo y qué mensaje tan importante acabas de compartirnos con este cuento. Chelsea, por favor, pasa acá adelante. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Qué gusto tenerte nuevamente aquí por segunda ocasión en el Club de la Galaxia. Cuéntanos, ¿por qué elegiste en esta ocasión, esta narrativa, este cuento, para compartir con nosotros? Pues, porque tiene un mensaje muy bonito para que los niños aprendan y que fomenten la lectura, la escritura y que imaginen. Justo la herramienta principal que tenemos nosotros como cuentacuentos, conductores, narradores, es esa que acabas de mencionar, la lectura. Tú eres una lectora y te estás convirtiendo en una lectora profesional. ¿Cuántos minutos al día le dedicas a la actividad de la lectura? Mmm, 10, 20 minutos. Muy bien, es lo que tendría que leer más o menos un niño promedio en nuestro país, porque ayuda, por ejemplo, a promover el pensamiento creativo y la imaginación. ¿Hasta dónde ha llegado esta narrativa? ¿En qué lugares te has presentado? ¿Y cómo te sientes tú cuando estás transmitiendo un mensaje así, delante de pequeños, pero también de adultos? Pues me siento bien porque es un mensaje que te llega para que aprendas, imagines, leas, te fomentes la lectura. Y que también atrapa, por supuesto, la atención de los pequeños, como nuestro querido Vidal, que tiene una pregunta, Chaparro. A ver, a ver, ¿qué pregunta tenías para Chelsea? Usted, ¿por qué te gusta contar cuentos? ¡Oh, muy bien! Porque se los cuento a niños, a jóvenes, a pequeños y a grandes, para que se diviertan y que comen de la lectura, la escritura, la imaginación, etcétera. Oye, ¿y cuáles son las impresiones, los comentarios que has recibido y las atenciones de parte de familia, de tu círculo inmediato, de tus amigos de la escuela y de la gente que te ha escuchado y te ha visto allá en Álamo, Temapache? Pues me apoyan, me fomentan a que siga con esta actividad, me felicitan, me dicen que soy muy buena y yo agradezco eso. Ay, pues nosotros también estamos muy agradecidos aquí en el Club de la Galaxia con tu presencia. Por favor, no te vayas, quédate con nosotros, porque vamos a despedir el programa juntos y nos vamos a enterar un poquito más de ti y de tu historia. Pero por el momento, vámonos hasta el puerto de Veracruz a conocer un poquito acerca del zoológico. Sí, del zoológico. Amigos, esta es la entrada al Parque Viveros de Veracruz que ha abierto sus puertas nuevamente. Venga, los invito a conocerlo. Este año volvió a abrir sus puertas el zoológico municipal de Veracruz, Puerto Miguel Ángel de Quevedo, mejor conocido como Parque Viveros, que vio crecer a muchas generaciones para después cerrar sus puertas durante la pandemia por COVID-19 al público. Hoy no solo ha sido reabierto, también se trabaja en la rehabilitación de todo el parque y el rescate de los animales que habitan ahí. El zoológico cuenta con alrededor de 278 animales y se pretende aumentar el número. Entre las diferentes especies que se tienen, hay monos, cocodrilos, una tigresia, llamas, mapaches, venados, un tucán, guacamayas, pavos reales, tortugas, entre otros más. El trencito, que era muy atractivo más para niñas y niños, se rehabilitará con apoyo del Ferro Sur, que podrá donar una nueva máquina para que pueda hacer todo el recorrido por el zoológico como se hacía antes. Si quieres conocerlo, el Parque Zoológico está abierto de lunes a domingo en un horario de las 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Qué esperas? ¿Qué les pareció? Los invito a conocerlo. Yo soy Mateo y este fue el Club de la Galaxia. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Mateo, por compartirnos esta cápsula en donde pudimos conocer este zoológico tan fabuloso y de lo importante que es poder conservar y cuidar las especies. Ahora tenemos que dar paso a poder hablar de tecnología y lo hacemos con la maestra Mari Nogal, que siempre nos trae temazos. Y ahora enfocado a la inteligencia en los hogares. ¿Cómo ves, Maya, este tema? Bien. Bien, sí. Maestra, tenemos algunas dudas. ¿Cómo está? Primero que nada, bienvenida. Hola, buenas tardes. Contenta de estar aquí como siempre. Ay, muchas gracias. Mayita, comenzamos con una pregunta. ¿Te parece ser la primera? Sí. A ver, vamos a preguntar. ¿Qué es la casa inteligente? Bueno, la casa inteligente no es que nos resuelva un problema de matemáticas, aunque pudiera pasar, ¿eh? Aunque pudiera pasar. Sí, sí, suena a eso. La realidad es que la semana pasada hablábamos del robot Tesla, ¿se acuerdan? Que hablábamos un poquito de cómo es que la idea era que fuera una especie de mayordomo. Pero nadie me preguntó el precio, ¿eh? Entonces, yo les digo que el precio de un robot Tesla cuesta alrededor de 2 millones 800 mil pesos mexicanos. Por lo tanto, pues es completamente... ¡Órale! Para la gran mayoría, inaccesible. Inaccesible. Así es. Sí, demasiado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar opciones, porque la realidad es que en cualquier nivel económico podemos buscar una opción de automatizar si es necesario. No solamente es automatizar. Fíjense que una casa inteligente nos brinda seguridad porque hay alarmas, hay alertas con sensores de movimiento que nos pueden alertar si hay algún intruso, aunque no estemos en casa. Esa es una de las funciones. Podemos automatizar las luces, el microondas, el refrigerador, la lavadora, hasta la escoba, la lavadora. O la televisión. La televisión. Es más, aquellos papás que les decimos a nuestros hijos, ya apaga la tele, ya apaga la tele. No apagas la tele, mi hijo mío. Agarro mi teléfono y desde aquí apago la televisión. Y esa es una razón por la cual se le llama casa inteligente. Desde un dispositivo, una aplicación, podemos tener el control de nuestro hogar. Si queremos limitar el tiempo de un dispositivo o a lo mejor ya no queremos tener televisiones, la realidad es que las televisiones van a desaparecer en un tiempo. Lo que viene son los cañones, pequeños proyectores que nos proyectan en una pared y que a través del teléfono tranquilamente yo puedo controlar. Tenemos calor y tenemos clima. El clima también se puede controlar. Obviamente debe de quedar muy claro que los dispositivos deben de tener la compatibilidad para hacer esto. Es decir, no puedo agarrar y querer controlar el clima si mi clima no tiene control a través de una aplicación. Eso nos genera un costo adicional, pero nunca va a llegar a los 2 millones 800 mil que el robot de Tesla. No, no creo. Maestra, qué importante es poder saber la funcionalidad que nos da y la facilidad para poder llevar a cabo diversas actividades, es la tecnología, pero solamente hay que perder el miedo a conectarnos de manera diferente a través de ese dispositivo que nos acompaña toda la vida, que es el teléfono celular. Así es, y hay que tener mucho cuidado. Recordemos que desde la coordinación la intención es que brindemos el apoyo y la reflexión para trabajar la tecnología de manera adecuada y responsable. Siempre debe de haber un adulto, siempre debemos de saber qué tecnología, qué cámara. Las cámaras las podemos controlar, podemos sacar fotos, pero ¿y qué pasa con la privacidad? O sea, hay muchas cosas que debemos conocer antes de ello, pero nada es imposible. Todo hay que verlo. Muchísimas gracias, maestra María Inogal, de la Coordinación de Educación a Distancia de la CEP, por hoy compartirnos este tema y poder aprender, ¿verdad, Mayita? De la casa inteligente. Ahora vamos a escuchar esta cápsula y a ver que nos van a compartir algo en lengua náhuatl. Adelante. San Andrés Tuxla se elevó a categoría de ciudad en 1893. Desde entonces, la población que habla la lengua náhuatl ha pasado de un 70 a un 5%, sabiendo que en algunas comunidades como Xoteapan, Texalpan, Texcaltitan y Buenos Aires siguen hablando algunas palabras en náhuatl, pero sin hacerlo con la pureza que se necesita. En el abecedario náhuatl solo existen 19 palabras, 4 vocales y 15 consonantes. Chimo, Seguica, Nguali, Timoytase, que significa buen descanso, nos vemos. Ya estamos de regreso aquí en el Club de la Galaxia. Y como lo prometido es deuda al inicio, en la introducción de este programa, pues les adelantamos que teníamos que hablar de un amigo de nosotros, de los seres humanos, una de las especies más grandes del planeta, un mamífero conocido como... ¿Cómo? El elefante. ¿El de cuá, cuá, cuá? ¿Cómo? El elefante. ¿El quién? El elefante. El elefante. ¿Y ese cuál es? ¿Cómo son los elefantes? Con la trompa. ¿Tienen trompa? ¿Y qué más? Colmillos. ¿Tienen qué? Colmillos. ¿Tienen cuernillos? Colmillos. Ah, también orejón. ¿El nombre de un elefante que conozco? Cola. ¿No? ¿Qué color son? ¿Qué color son? Azules. Grises. ¿Sí? Bueno, se ponen azules cuando los hacen enojar, me imagino, ¿verdad? Pues yo tengo unos datillos que espero les gusten y los convenzan allá en casita para conocer un poco más de ellos y de estas características que ya nuestros pequeños y pequeñas nos adelantaron. Por ejemplo, los elefantes en su trompa, adivinen qué, tienen hasta 40 mil músculos. ¡Wow! ¡Wow! Nada más en la trompa. Pero eso no es todo. La trompa tiene muchas formas de utilizarse para ello. Por ejemplo, pueden mover objetos, pueden emitir sonidos, pueden barritar. ¿Cómo no barritar? Barritar es cuando se comen unas barritas, ¿verdad? No, es cuando producen el sonido. Ah, me sé, un elefante que está como reponiéndose de alguna enfermedad. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo hace el elefante aquí? Oye, la productora sí le hace como elefante. Como elefante, un poquito, suena como... Oye, pero tengo otro dato. Los elefantes pueden ser diestros o pueden ser zurdos. Y sus colmillos le sirven, por ejemplo, para defenderse, para remover la corteza de los árboles o buscar alimento, por ejemplo. Además, los colmillos no son iguales. Uno puede ser más corto que el otro y todos decimos... ¡Órale! Oye, y otra cosa que no podemos nosotros escuchar cómo se comunican. ¡Ah! Se comunican, me dan tres sonidos de sus... con el 1, 2, 3, 4, con el 1, 2, 3, 4, con el 1. Eso me recuerda a una película. El libro de la célula. ¡Sí! Es decir, mediante los sonidos que emiten sus patas. ¡Ah! Por eso cuando tiembla, los elefantes se ponen muy nerviosos, con mucho miedo. Bueno, que los elefantes y todos nosotros también. Entonces, todos somos elefantes, yo creo. Todos somos elefantes y con este sonido continuamos aquí, en el Club de la Galaxia. Vamos a comunicaros con los elefantes. ¡1, 2, 3, 4, con el 1! Nuestro marciano favorito anda perdido por el planeta Tierra. Y nosotros los terrícolas tenemos que ayudarlo a saber en dónde se encuentra. Él vio muchos molinos de viento. Y cantidad de flores de tulipán. De todos colores. También se encontró con una ciudad que en vez de calles, tenían canales de agua. Y vio mucha gente andando en bicicleta. Y jugando al fútbol. Y queso. Quesos. Y más quesos. Y la vida. ¿Dónde anda el marciano? Bien, el país de hoy es Holanda. ¡Muchas gracias Marcianito en Holanda por compartirnos información que no sabíamos de ese lugar tan maravilloso! Pero, ¿qué creen? ¿Qué? No me digas. ¡Ya se acabó el programa! Ya estamos por despedir a nuestras invitadas e invitados. Y bueno, muchísimas gracias, Michelle, por compartirnos este cuento. Y este libro que tienes en tus manos, platícanos de él. Pues, hola, muy buenas tardes, Club de la Galaxia. Vengo a presentarles este libro sobre la joven gobernante de Amahat. ¡Ok! Muy bien. Cuya narrativa, pues, narra la visión de los niños acerca de esta joven gobernante. Mastra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros también. Muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí nos vemos la próxima semana. Igualmente a Mayita y a Vidal. Ahora sí ya nos vamos. Esto fue... El Club de la Galaxia. Nos vemos en la próxima. Adiós. A bailar, a bailar, a bailar. ¡Eh, eh, 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 eh!